Este proyecto está hecho únicamente para llevar esta bendición a cualquier persona que por algún motivo no puede leer este libro. Todos los derechos al autor o a quien concierne. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Antes que alguien pueda tener una fe firme para recibir sanidad en su cuerpo, tiene que deshacerse de toda duda concerniente a la voluntad de Dios en este asunto. Para apropiarse de la fe, no se puede ir más allá de nuestro propio conocimiento de la voluntad revelada de Dios. Antes que intentemos ejercitar nuestra fe para recibir sanidad, necesitamos saber lo que enseñan las Escrituras, que tanto es la voluntad de Dios sanar el cuerpo, como lo es sanar el alma. Los sermones en este libro señalan y explican aquellas porciones de las Escrituras que una vez para siempre le aclararán este asunto. Es sólo cuando aprendemos que lo que estamos buscando es precisamente lo que Dios promete, que toda duda puede ser quitada y una fe constante se hace una realidad. Cada una de sus promesas es una revelación de lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros. Hasta que no conozcamos cuál es la voluntad de Dios, no tendremos nada en que basar nuestra fe. Es importante que la mente de aquellos que buscan sanidad sea renovada, para que pueda estar en armonía con la mente de Dios, tal como se revela en la Biblia y como señalaremos en las páginas siguientes. Fe, para apropiarse de las bendiciones prometidas de Dios, es el resultado de conocer y actuar de acuerdo con la Palabra de Dios. Romanos 10.17 La correcta actitud mental, o la mente renovada, Romanos 12.2, hace posible una fe firme para todos. Constantemente estamos recibiendo testimonios de aquellos que, después de haber orado por ellos varias veces sin éxito, fueron maravillosamente sanados mientras leían este libro. Muchos otros, también han sido felizmente convertidos leyendo estas instrucciones. El mundo se sorprendería si pudiera leer los maravillosos testimonios de que continuo nos han llegado de todas partes del país. Durante los últimos años, hemos recibido más de 225.000 cartas de radio oyentes y amigos, la mayoría de los cuales ni siquiera conocemos personalmente. Las verdades presentadas en este libro, junto a la oración de fe, han traído sanidad a miles de enfermos los cuales no se hubieran recuperado sin la ayuda directa del Espíritu Santo. A Dios sea la gloria. Mientras nos regocijamos por estos milagros, somos conscientes que solamente son manifestaciones externas de mayores y más preciosos milagros que han ocurrido en la cámara sagrada del hombre interior. La causa interna es mucho más valiosa que la obra externa. Los resultados físicos de la oración son como figuras numéricas en un libro bancario que muestran que se ha depositado oro en el banco, y el oro es mucho más valioso que las figuras numéricas. La palabra es la semilla. Jesús dijo, La palabra es la semilla. Es la semilla de vida divina. Hasta que la persona que busca sanidad no esté segura por la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios sanarla, la misma estará tratando de cosechar donde ninguna semilla ha sido sembrada. Sería imposible para un agricultor tener fe en la siega sin antes haberse asegurado que la semilla ha sido sembrada. No es la voluntad de Dios el que se dé una cosecha sin que antes la semilla haya sido sembrada. O sea, sin que se conozca o se actúe de acuerdo a su voluntad. Jesús dijo, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ser libres de toda enfermedad viene como consecuencia de conocer la verdad. Dios no hace nada sin su palabra. Envió su palabra y lo sanó. Son las palabras del Espíritu Santo. Salmo 107, verso 20. Toda su obra es fielmente hecha, de acuerdo con sus promesas. La semilla que debe ser sembrada en la mente y en el corazón de cada persona enferma es conocer que la voluntad de Dios es sanarla. Esta semilla no puede ser sembrada sin que antes se conozca, se reciba y se confíe en ella. Ningún pecador puede convertirse en cristiano sin antes conocer que la voluntad de Dios es salvarlo. Es la palabra de Dios plantada, regada y en la que firmemente se confía la que puede sanar tanto al alma como al cuerpo. La semilla tiene que ser plantada y regada antes que pueda producir su cosecha. Para que alguno pueda decir, yo creo que el Señor puede sanarme. Antes de aprender por medio de la palabra de Dios que Él está dispuesto a sanarlo, es como si el agricultor dijera, yo creo que Dios puede darme una cosecha sin que haya sembrado y regado la semilla. Dios no puede salvar el alma del hombre antes que el hombre mismo haya conocido la voluntad de Dios en cuanto a esto. Porque la salvación es por la fe. Esto es, confiando en la voluntad conocida de Dios. Ser sanado es ser salvo en el sentido físico. Orar por sanidad usando palabras que destruyen la fe, como si es tu voluntad, no es plantar, sino destruir la semilla. La oración de fe, la que sana al enfermo, debe suceder, no preceder, a la siembra de la semilla, la palabra, única base de la fe. El Espíritu Santo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, en todo aspecto, tanto físico como espiritual. Y todo el Evangelio es para toda criatura y para todas las naciones. El Evangelio no deja a ningún hombre orando en la incertidumbre de si es tu voluntad, sino que le dice cuál es la voluntad de Dios. Las palabras del Espíritu Santo, Él mismo llevó nuestras enfermedades, Mateo 8, 17, son ciertamente parte del Evangelio como sus palabras, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 Pedro 2, 24. Ni el aspecto espiritual, ni el aspecto físico del Evangelio son para ser aplicados solamente por medio de la oración. La semilla es impotente hasta que no se haya sembrado. En vez de decir, oren por mí, deben primero decir, enséñame la palabra de Dios para que yo pueda cooperar inteligentemente en mi recuperación. Tenemos que conocer cuáles son los beneficios del Calvario antes que nos podamos apropiar de ellos por la fe. Después de haber sido suficientemente instruidos, iluminados, nuestra actitud hacia la enfermedad debe ser la misma que tenemos hacia el pecado. Nuestra determinación de recibir sanidad para nuestros cuerpos debe ser tan definida como la de recibir sanidad para nuestras almas. No debemos ignorar ninguna parte del Evangelio. Nuestro sustituto llevó tanto nuestros pecados como nuestras enfermedades para que pudiéramos liberarnos de ellos. Este hecho es seguramente una razón valedera para confiarle a Él, ahora, nuestra doble liberación. Cuando en oración, de una manera definitiva, le pedimos a Dios perdón por nuestros pecados, creemos por la autoridad de Su Palabra que nuestra oración ha sido escuchada. Tenemos que hacer esto mismo cuando oramos por sanidad. Primero, debemos tener suficiente conocimiento y iluminación acerca de las promesas de Dios. Segundo, como lo ordenó Jesús en Marcos 11.24, creemos que nuestra oración ha sido escuchada aún antes de recibir la respuesta. Tercero, si acatamos lo que se ha escrito en Hebreos 10.35-36, No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Podremos obtener cualquiera de las promesas divinas. Hebreos 6.11-12 dice, Esta lección es como poner en práctica Hebreos 10.35-36. Solamente las promesas divinas pueden hacer que nuestra fe sea firme. Cuando Jonás oró por misericordia, él no perdió fe porque no recibía una respuesta visible, porque su oración había sido contestada. No sólo se mantuvo firme en su fe, sino que añadió a la misma, por adelantado, un sacrificio de alabanza. Jonás 2.9 En Hebreos 13.15, el Espíritu Santo nos ordena que hagamos lo mismo continuamente. Las promesas de Dios obran sus maravillas mientras vemos y actuamos según las realidades eternas, sus promesas, su fidelidad, etc., y rehusamos ser afectados por las cosas temporales. Dios siempre cumple sus promesas, siempre y cuando recibe la cooperación apropiada. Él siempre nos acepta y se responsabiliza por nosotros cuando observamos, practicamos, su palabra en Marcos 11.24 y Hebreos 10.35-36. La promesa de Dios de la que todos nos podemos apropiar es, Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91.16 Instrucciones fáciles de entender En el capítulo 4 del libro de los Proverbios, versos del 20 al 22, tenemos instrucciones muy claras de cómo recibir sanidad. La palabra de Dios no puede impartir sanidad sin antes haber sido oída, recibida y practicada. Nótese que las palabras de Dios son vida solamente para aquellos que las hallan. Si usted quiere recibir vida y sanidad de parte de Dios, tiene que tomarse su tiempo para buscar en las Escrituras las palabras que prometen estos resultados. Cuando la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios se haya convertido en medicina para nuestro cuerpo, entonces el cáncer, los tumores y toda otra clase de enfermedad desaparecerá. Hemos visto los mismos resultados miles de veces cuando se ha recibido y actuado en la palabra. Miles de personas, hoy en día, no gozan de buena salud porque no han hallado y practicado aquella parte de la palabra de Dios que produce sanidad. Este es el método divino para recibir las bendiciones que Dios ha provisto para nosotros. Muchos no han recibido sanidad porque simplemente no han seguido este método. Dios dice que cuando hacemos lo que dice la Escritura, sus promesas se convierten en medicina para nuestro cuerpo. No importa la clase de enfermedad. Dios dice, salud para todo el cuerpo. ¿El cuerpo de quiénes? Aquellos que hallan y practican lo que la palabra de Dios enseña sobre el asunto. Esta es exactamente la misma forma como la palabra de Dios se convierte en salud para el alma. No podemos mirar a dos lugares al mismo tiempo. En el pasaje bíblico que leímos anteriormente, Dios nos dice claramente cómo debemos atender a sus palabras. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. En vez de mantener nuestra atención en los síntomas, no permitamos que las palabras de Dios se aparten de nuestros ojos. Quiere decir que miremos a la palabra continuamente y, como Abraham, nos fortalezcamos en la fe considerando las promesas de Dios. Como la semilla tiene que mantenerse en la tierra para que produzca su fruto, así también la única manera de que la semilla incorruptible puede obrar eficazmente en nosotros, manteniéndola en nuestros corazones. Debemos seguir el ejemplo de los agricultores. Si no permitimos que la palabra de Dios se aparte de nuestros ojos y las mantenemos en nuestros corazones, la semilla ha caído en buena tierra. La clase de tierra de la cual Jesús dijo que produce fruto y la que Pablo añade obra eficazmente, Cuando el agricultor siembra la semilla, no cava y la saca todos los días para ver si está creciendo, sino que se alegra que ya ha sido sembrada y que la semilla ya ha comenzado su obra. ¿Por qué no tenemos la misma fe en la semilla incorruptible? Las palabras de Cristo, las cuales Él dice son espíritu y vida. Y creemos sin ver que han comenzado su obra. Si el agricultor tiene fe en la naturaleza, sin obtener promesa definitiva, ¿por qué el cristiano no puede tener fe en el Dios de la naturaleza? El salmista dijo, Tu palabra me ha vivificado. Pablo nos dice que es la palabra la que obra eficazmente en aquellos que creen. Toda palabra de Dios es espíritu y vida y obrará en nosotros cuando la recibamos y la acatemos. Cuando recibimos y obedecemos la palabra de Dios, podemos decir con Pablo, El poder de Dios obra en mí poderosamente. Así que la palabra de Dios se convierte en el poder de Dios. Es espíritu y vida. Si el campo en el cual se ha sembrado la semilla pudiera hablar, diría, La semilla obra en mí poderosamente. Tres aspectos esenciales. Este pasaje en Proverbios nos enseña el método por el cual podemos obtener resultados en las promesas de Dios. Cuando nuestros ojos están fijos en los síntomas y nuestra mente se encuentra más ocupada en ellos que en la palabra de Dios. Hemos sembrado la semilla equivocada para la cosecha que deseamos. Hemos sembrado semillas de duda. Estamos tratando de cosechar una clase de fruto habiendo sembrado una semilla diferente. Es imposible sembrar cizaña y recoger trigo. Sus síntomas le pueden hablar de muerte, pero la palabra de Dios le habla de vida y no podemos mirar en dos direcciones tan opuestas al mismo tiempo. No dejes que la palabra de Dios sea parte de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Esto es mantener una mirada firme y constante a la evidencia que Dios provee para nuestra fe. Dios les dice a todos los que sufren enfermedades incurables, todo el que mirare vivirá. La palabra mirare se refiere siempre al presente. No quiere decir una simple ojeada, sino que dice, no dejes que sus palabras se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Evidencia de las cosas que no se ven Después de haber sembrado la semilla, creemos que está creciendo antes de ver el crecimiento. Esta es la fe que es la evidencia de las cosas que no se ven. En Cristo tenemos la evidencia perfecta para nuestra fe. Cualquier hombre o mujer puede deshacerse de sus dudas mirando únicamente y fijamente a la evidencia que Dios nos ha dado para nuestra fe. Cuando miramos solamente a lo que Dios dice, nuestra fe se aumenta y produce frutos. Esto hará más fácil que creamos a que dudemos, porque las evidencias de la fe son mucho más fuertes que las de la duda. No dude de su fe. Dude de sus dudas, porque éstas no son dignas de confianza. ¡Oh, qué bendición es el mirar fijamente en Cristo! Hay vida, libertad, amor, gozo, dirección, entendimiento y salud perfecta. Todo lo encontramos cuando miramos fijamente al crucificado. Nunca nadie miró en vano al gran médico divino. Todo aquel que miró a la serpiente de bronce, tipo de Cristo, vivió, y sus rostros no fueron avergonzados, dice el salmista. Humanamente hablando, todos eran incurables, pero fueron perdonados y sanados cuando miraron. El que mira a Cristo no será avergonzado de su confianza. El tiempo y la eternidad justificarán su fe. Estos estudios le mostrarán a los que necesitan sanidad la parte de la palabra de Dios que ellos necesitan recibir y acatar. Algunos han sido milagrosamente sanados mientras leían el siguiente mensaje de este libro.